Buenas tardes a todas y a todos los asistentes de este webinar, Situación de las personas privadas de libertad en el contexto de la pandemia del COVID. Mi nombre es Sofía Galván, soy coordinadora de la sección de monitoreo 3 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es para mí un gran placer y honor estar el día de hoy con todos y todas ustedes. Comentarles que al momento contamos con un registro de más de 750 personas, así que estamos muy contentos de este número. Este webinar es parte de un ciclo de seminarios organizados por la Comisión Interamericana en el marco de su sala de coordinación y respuesta oportuna e integrada a la crisis en relación con la pandemia llamada Sacro y COVID-19. Este ciclo tendrá una duración de 13 semanas y en esto se abordarán los estándares interamericanos e internacionales relacionados con los efectos de la pandemia y también con las medidas que han adoptado los estados para la contención y para la prevención de la misma. Ahora bien, quisiera dar la bienvenida a todos y todas nuestros panelistas. Es un maravilloso panel y de antemano les agradezco muchísimo la disposición y la participación de ustedes en este webinar. Vamos a tener en primer lugar al comisionado Estuardo Ralón, que es el relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad y para la prevención y combate de la tortura de la CIDH. También tenemos a Gustavo Palmieri, que es integrante del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y además es titular del Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, Argentina. Silvia Díaz, representante de la Asociación para la Prevención de Tortura en Brasil. Óscar Ramírez, responsable del Área Nacional de Cárceles del Comité de Solidaridad con los Precios Políticos en Colombia. Glenda Ayala, que es la comisionada presidenta del CONAPREP, Mecanismo Nacional de Prevención en Honduras, Ana Pecova, directora ejecutiva de X Justicia para las Mujeres en México, Claudia Cardona, psicóloga de Corporación Humanas. Es una mujer que estuvo en prisión y que además actualmente lidera el movimiento Mujeres Libres en Colombia. Muchísimas gracias otra vez por estar acá. En el marco de su mandato, la Comisión Interamericana instala el 27 de marzo de 2020 la sala Sacroi COVID-19. Uno de los principales resultados en este contexto es precisamente la resolución número 120 titulada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. Esta la pueden encontrar en la página web de la CDH. Y también una serie de acciones particulares como un sitio de multimedia especializado y también la emisión de diferentes comunicados de prensa en la materia. El día de hoy, en este espacio, vamos a tener la oportunidad de abordar la situación de las personas privadas de libertad en las Américas. Como ustedes saben, debido a las condiciones de detención que caracterizan las cárceles en la región, esta población desafortunadamente se encuentra en un riesgo especial y en una gran vulnerabilidad. En este contexto, este webinar es una maravillosa oportunidad para poder analizar y reflexionar de manera comparativa todos los desafíos que esta población enfrenta cuando se encuentra privada de libertad. También, cuáles son los obstáculos que enfrentan para poder ser beneficiarias de medidas alternativas. Y, por último, también vamos a analizar y a reflexionar sobre cuáles son las medidas más importantes que han sido adoptadas en sus respectivos estados. Para comentar brevemente la metodología, vamos a tener presentaciones por parte de los panelistas con una duración de 10 minutos. Después vamos a tener una ronda final para reflexiones y preguntas. Y, en este sentido, me gustaría compartir con ustedes que pueden enviar sus preguntas por el chat de Zoom. Hay un grupo de especialistas de la Comisión Interamericana que va a estar enfocados a dar respuesta a sus preguntas en tiempo real. Así que invitamos a que utilicen esta herramienta. Se van a seleccionar aquellas preguntas que son más recurrentes y que son más importantes. Se van a anunciar después de las presentaciones de los panelistas. y van a abordar con consideraciones finales con un tiempo de tres minutos máximo. Por último, vamos a tener las palabras de cierre por parte del comisionado. Bueno, sin más, le dejo la palabra, comisionado. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes que nada, quiero dar la bienvenida y agradecer de manera muy especial al grupo de expertos y panelistas que se encuentran hoy contribuyendo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que este webinar sea posible. También un saludo muy especial a todos los que nos siguen a través de la plataforma el día de hoy en diferentes lugares del continente. Vamos a abordar el día de hoy un tema relacionado específicamente a las personas privadas de libertad y la situación de derechos humanos en el contexto de la pandemia para este grupo de personas en una situación extrema de riesgo y de vulnerabilidad. Esperamos que todas las reflexiones que hoy se hagan sirvan no solo para visibilizar las medidas urgentes que se necesitan tomar para proteger la vida y la integridad de las personas privadas de libertad, pero además para poder abordar reflexiones respecto a esos desafíos a futuro de cómo pueden mejorarse las condiciones de todos los centros de detención de la región. Así que, sin más preámbulo, voy a iniciar dando un contexto general de la labor de monitoreo y de la labor que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho en este contexto de la pandemia respecto a las personas privadas de libertad. Quiero mencionar inicialmente que en este contexto de la crisis de la pandemia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha estado siguiendo de manera muy cercana todas las afectaciones de los derechos humanos de poblaciones y grupos en situación de vulnerabilidad y, entre ellos, de las personas privadas de libertad. Quiero destacar dentro de ello la resolución 1-20 sobre pandemia y derechos humanos en las Américas. También quiero destacar el pronunciamiento específico de la CIDH en la materia mediante comunicado de 31 de marzo titulado La CIDH urge a los estados a garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de libertad y sus familias frente a la pandemia COVID-19. En relación a la resolución 1-20, existe un apartado especial de recomendaciones que se refieren a las personas privadas de libertad, el cual abordaré más adelante. En el comunicado de prensa del 31 de marzo, que fue emitido en el marco de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integral a la Crisis en Relación a la Pandemia Sacró y COVID-19, la CIDH manifestó su especial preocupación por la situación especial que enfrentan las personas privadas de libertad frente a los efectos de la pandemia. En este sentido, urgió a los estados a enfrentar la gravísima situación, adoptando medidas urgentes para garantizar la salud y la integridad de esta población y de sus familias, y emitió una serie de recomendaciones en la materia. La situación actual de las condiciones de detención es algo que sin duda debemos de llamar la atención, y es que en la región, al 8 de junio, se contabilizan más de 3.300.000 casos confirmados de COVID-19, más de 181.000 personas fallecidas, que debemos lamentar, y en particular a las cárceles en las Américas, al día de ayer se cuentan con más de 60.700 personas contagiadas y más de 797 personas fallecidas. A través de sus distintos mecanismos, la CIDH ha identificado que las condiciones que se encuentra la población carcelaria en la región se caracterizan, entre otras cuestiones, por falta de salubridad, de higiene y de niveles de hacinamiento extremo. Destacarnos en algunos países, tasas de ocupación superiores incluso al 300%. Por su parte, la CIDH ha señalado que el hacinamiento constituye uno de los principales problemas en materia de privación de libertad en las Américas, y ha abordado esta problemática a través de todos sus mecanismos. Al respecto, dichos mecanismos han ilustrado el contexto de violencia y tensión que ocasiona el hacinamiento, así como los riesgos que conlleva en la vida e integridad personal de las personas detenidas. Lo anterior, debido a que el hacinamiento, entre otras cuestiones, dificulta el acceso a los servicios básicos, tales como salud, alimentación, agua, facilita la propagación de enfermedades, genera un ambiente en que las condiciones de salubridad e higiene son deplorables y genera serios problemas en la gestión penitenciaria. Sin lugar a duda, este contexto significa un mayor riesgo frente al avance y propagación del COVID-19, en particular para aquellas personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, tales como personas mayores, personas con enfermedades crónicas o con enfermedades autoinmunes. Por otra parte, la CIDH también ha manifestado su preocupación ante el reciente aumento de la violencia en los centros de privación de libertad en el contexto de la pandemia. Han existido distintos amotinamientos como mecanismo de protesta contra el hacinamiento y contra la falta de elementos de higiene personal y de protección para prevenir el contagio del coronavirus en los centros penitenciarios de algunos países de la región. De manera reciente, hemos también en la Comisión condenado hechos de violencia que han causado decenas de muertes en distintos países. Quizás el hecho más grave ocurrió en Venezuela, en donde el 2 de mayo, en un amotinamiento y en un conflicto en un centro de detención, se dieron más de 46 muertes y decenas de personas heridas. Dentro de las principales recomendaciones en la resolución 1-20, debo de destacar que la primera de ellas se refiere a adoptar las medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva, con el fin de identificar aquellos que pueden ser sustituidos por medidas alternativas a la privación de libertad. Esto es un aspecto fundamental porque para reducir la población carcelaria, una de las recomendaciones es reevaluar las diferentes situaciones de prisión preventiva, ya que racionalizar el uso de dicho régimen podría incluso reducir hasta un 40% la población carcelaria de la región. Por otra parte, es de destacar que en el informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas, además de analizar las ventajas de la aplicación de las medidas alternativas, en ese informe la CIDH profundizó el análisis respecto a los estándares relacionados con las obligaciones generales para la aplicación de las medidas alternativas, tales como su determinación, su supervisión de implementación e incluso el incumplimiento de obligaciones impuestas en el marco de la aplicación de estas medidas. La segunda recomendación es evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, el arresto domiciliario o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplirlas con las condiciones. Es de resaltar además que el informe sobre prisión preventiva de 2017 establece claros estándares para incorporar en la determinación de medidas alternativas tanto una perspectiva de género como enfoques diferenciados para atender las necesidades particulares de respeto y garantía de una variedad de personas pertenecientes a grupos de situación de riesgo y vulnerabilidad en el contexto de la privación de libertad. Como tercera recomendación, adecuar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, particularmente en lo que respecta a alimentación, salud, saneamiento y medidas de cuarentena para impedir el contagio del COVID-19. Garantizar en todas las unidades de detención que cuenten con atención médica y proveer especial atención a las poblaciones en particular situación de vulnerabilidad. En relación a estas medidas de contención, se recomienda definir e informar de forma clara las razones para imponer dichas medidas, indicando la estimación de su duración y el plazo para su revisión. También deben aplicarse estas medidas en forma transparente y sin discriminación. Estas medidas deben implementarse en forma diligente y adecuada para prevenir que las personas en aislamiento sufran malos tratos o cualquier estigmatización, marginalización o trato violento. Atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias, las cuales deben proporcionarse de una manera clara en todos los centros de detención. Y por último, en las recomendaciones de la resolución 1-20, se indicó como recomendación establecer protocolos para la garantía de la seguridad y el orden en las unidades de privación de libertad. En particular, para prevenir actos de violencia relacionados con la pandemia y respetando los estándares interamericanos. En relación con las situaciones de violencia registradas, es importante tener en consideración que como garantes de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, los estados deben mantener el orden y la seguridad en el interior de las cárceles y centros de detención. En este sentido, deben asegurar la adecuada implementación de protocolos para prevenir los amotinamientos y reestablecer las condiciones de seguridad en los centros penitenciarios sin incurrir en el uso excesivo de la fuerza. Para ir ya finalizando, quisiera también destacar que en este contexto de pandemia han habido buenas prácticas. La Comisión reconoce el esfuerzo de algunos estados de la región que están implementando ciertas medidas para contener la pandemia y evitar su propagación. La Comisión ha saludado, por ejemplo, las siguientes iniciativas. En Paraguay, a partir de abril, juzgados de ejecución bajo la dirección del Ministerio de Justicia aceleran procesos de libertad condicional para personas privadas de libertad vulnerables y en situación de riesgo, como personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y personas mayores. En Perú, la CIDH ha saludado acciones tales como el decreto legislativo 1459 del 14 de abril, dirigido a la conversión automática de las personas condenadas por omisión de asistencia familiar. En Panamá, respecto de las personas privadas de libertad, el 9 de junio, 253 personas han sido beneficiadas con esta medida. En conclusión, esta situación de la pandemia requiere que los estados adopten medidas inmediatas y efectivas para proteger la vida y la integridad de las personas bajo su custodia. En estos momentos, las cárceles son bombas de tiempo. La situación del COVID ha venido a ilustrar el fracaso del sistema penitenciario que impera desde hace décadas en nuestra región. Y es por ello que esta crisis ha de servir para que las distintas instituciones puedan coordinarse de manera efectiva para poder tomar las medidas urgentes que el caso amerita y con ello prevenir contagios o salvar vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado. Ahora voy a dar la palabra a nuestros y a nuestras panelistas. Antes de que inicie, comentarles que voy a mencionar solamente algunas cuestiones de sus reseñas curriculares. Tenemos el placer de contar con vastas trayectorias, pero por cuestiones de tiempo solamente voy a mencionar algunas de las actividades que han desarrollado. Y bueno, ahora vamos con Gustavo Palmieri. Él es integrante del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura desde 2017 y es titular del Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Durante 10 años fue director del Programa de Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana del Centro de Estudios Legales y Sociales, CEAS, institución de la cual actualmente es también parte de su comisión directiva. Muchísimas gracias, Gustavo, y tú tienes el espacio. Bueno, muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a la comisión por la invitación. En este momento el comité que integro está en una webinar en Argentina, aunque la webinar está en virtuales, así que muchos de mis compañeros o varios de mis compañeros no van a poder participar, pero agradecemos en nombre del comité esta invitación. La primera parte en punto de los desafíos y después algunas medidas positivas que se tomaron en estos 10 minutos. Me parece que los desafíos siempre están en términos de los modos y las consecuencias que se toman en las medidas que tienen que ver en este contexto con dos situaciones, cómo evitar los lugares de privación de libertad del contagio y otra prevenirlo en este sentido y otra medida también es cómo reducir la propagación una vez que existe el contagio en esos en esos contextos. Pero también hay desafíos que tienen que ver con cómo estas medidas se relacionan con las medidas tomadas sobre los grupos que están en libertad, no los privados de su libertad en términos de no discriminación y cómo son tratados y también con algo que me parece que es importante que comentó el comisionado Ranol Orellana que tiene que ver con cuáles van a ser las consecuencias que estas medidas, estas decisiones que vamos tomando tengan en el mundo post pandemia en este contexto. Entendemos que por lo que pasa en otras regiones ese mundo existe, esto termina, se interrumpe. Bueno, el primer desafío me parece que tiene que ver con cómo estamos dando respuesta a la diversidad de situaciones y problemas que se presentan en un conjunto que no es homogéneo de personas privadas de su libertad. No sólo porque hay distintos lugares, hay geriátricos, instituciones de salud mental, cárceles, dependencias policiales, sino porque dentro de ellos también hay un mosaico de situaciones diferentes, sólo por mencionar algunas, mujeres con niños inimputables en los sistemas penales, etcétera. Y uno puede decir, bueno, son grupos que hay que atender en forma diferente, pero es difícil porque entra en tensión con dos políticas que son las políticas de encierro. Junto con las políticas epidemiológicas, en realidad basan sus criterios de efectividad en reducir estas particularidades. Juegan también en ese espacio y me parece que este es un desafío a tener en cuenta. Por eso, y ahí quería mostrarles unos datos que son de Argentina, si se puede, en términos de los contagiados, van a ver que los casos positivos en unidades penitenciarias, y después podemos explicar un poco por qué han sido hasta el 2 de junio, estos son datos confirmados hasta el 2 de junio, 49 personas, 34 en comisarías, es en todo el país. Un caso en instituciones de niños, niñas y adolescentes, pero el problema más serio ha estado en los geriátricos y tiene que ver con particularidades de los geriátricos en Argentina. Por ahí abajo pueden ver cómo se distribuye esto en las provincias. Este documento está en la página web del comité, y es accesible junto con otros documentos. Este es un desafío. Otro desafío que me parece importante y mencionó el comisionado, que tuvo que ver para nosotros con la cuestión de las protestas que se iban a generar en estos espacios, en particular en los de privación de la libertad por temas criminales, y en ese punto lo que tenía que ver con protestas, cuáles eran las compensaciones por las medidas de aislamiento que se aplicaban, qué pasaba con los lugares donde ya no iba a haber visitas, cómo iban a compensar esto, cuáles son otros mecanismos de comunicación, la falta de comunicación con defensores y jueces, una vez que esto, que reducen su presencia, etcétera. Y la verdad que, por una parte, en algunas provincias donde estuvo, además, uno de los problemas en algunas jurisdicciones es que los sistemas de encierro, en particular los penitenciarios, tienen una tendencia fuerte a tercerizar los problemas de control o a delegarlos en otras personas privadas de su libertad, así que también hubo situaciones serias de violencia entre detenidos que ocasionaron muertos, y en el sistema federal y en Provincia de Buenos Aires, en el sistema de la Provincia de Buenos Aires, el asesinato de un detenido en una protesta por parte de funcionarios penitenciarios con armas que nunca, que hacía tiempo no se usaban, que era dispararles con armas de, con balas de plomo, y también lesiones graves en el sistema penitenciario federal en esta situación. A estas protestas, en parte, se fue respondiendo a veces con diálogo, fue mecanismo de diálogo con los sistemas judiciales que generaron algunos de los temas que voy a plantear después como medidas interesantes, pero también parte de estas protestas se redujeron porque la reacción social frente a las salidas de detenidos, que en Argentina fue una reacción social, en particular en la zona metropolitana, muy fuerte, lo que se llaman los cacerolear en contra de la salida de detenidos en este contexto, redujo estas situaciones. Y me parece que estos contextos que se generan de medidas positivas o humorigeradoras, pero también las reacciones frente a las medidas que se toman, son escenarios donde tenemos que preocupar sobre cómo se construyen en el siguiente. Un desafío también que me parece importante, en particular en este, en el sistema interamericano, es cómo los casos importantes y difíciles que el sistema interamericano tiene, sobre todo con medidas cautelares, sea la comisión o de la corte sobre estas cuestiones, van a jugar en este contexto de pandemia. En el caso argentino diría las medidas cautelares sobre comisarías en Provincia de Buenos Aires, pero uno puede pensar en Brasil en las acciones que va a tener que tomar la corte y el seguimiento de las acciones en uso branco. Paso a la segunda parte que es pensar algunas de estas medidas y me parece interesante señalar dos cosas, como acciones que pudieron ser interesantes de analizar. La primera son algunas acciones y decisiones judiciales que fueron novedosas de tribunales superiores o superiores en materia penal, como son los tribunales de casación, en algunas jurisdicciones de las distintas que tiene la República Argentina. Diría en el sistema federal o Provincia de Buenos Aires, las casaciones, no así las Cortes Supremas. Es lo mismo así las Cortes Supremas en Mendoza, en Chaco, en Santa Fe. Y lo que hicieron fue alentar medidas alternativas a dos grupos, que son los que ya se mencionaron, pero en particular una que tiene que ver con los grupos en situación de riesgo frente al COVID. Pero otra también es cómo tomar medidas morigeradoras de la prisión preventiva, o distintas a la prisión preventiva, sobre otros grupos que sin estar en riesgo, el liberarlos generaba en las cárceles o genera en los lugares de detención condiciones de encierro que son mejores para prevenir el contagio o responder en casos de contagio. Y ahí estos tribunales lo que organizaron por primera vez, salvo otras veces que lo habían después del fallo de la corte que fue conocido, pero por primera vez empezaron a organizar grupos y sobre esos grupos, ya sea de riesgos o porque en el segundo caso no eran de riesgo, pero tenían, estaban prontos a la salida, o la pena era menor, o no eran situaciones violentas, con tanta violencia, perfecto, podían trabajarse y dar recomendaciones para que los tribunales que los tenían a su disposición aplicaran. Y estas recomendaciones muchas veces funcionaron directamente para que los tribunales las trabajaran de oficio, como un incentivo a que los tribunales trabajaran esto de oficio sin que hubiera que haber presentaciones. El resultado fue el positivo de una reducción de, en algunas jurisdicciones, de cerca de entre el 8 y 10 por ciento de la población penitenciaria. También la respuesta a esas medidas fue la protesta de los vecinos, que les mencioné antes, con las cacerolas en los balcones. Pero también me pareció que fue importante para pensar en el futuro cómo los tribunales superiores pueden tomar medidas frente a las cuestiones de hacinamiento, o qué escenario va a generarse en ese punto. Una aclaración en particular, así como se generó una presión con acompañamiento determinadamente político para estas decisiones judiciales, asimismo Argentina no se logró generar, o no se genera, un acompañamiento a medidas que tienen que ver con mutaciones de penas o amnistías. Y el último punto, en términos de la segunda medida, me parece que es importante, y ahí se explica la diferencia, las medidas que en algunas jurisdicciones se tomaron para prevenir los contactos y también para que no se difundieran. Medidas que tienen que ver con aplicar en el contexto del cierro más fuertes, pero con los mismos criterios y muchas veces con la intervención de los ministerios de salud de medidas no solo de prevención, sino una vez detectado lo que se llama el seguimiento de los contactos cercanos y el aislamiento. Estas medidas permitieron en alguna medida estos resultados, que son diferentes a los que se dieron en algunos lugares, y también la no aplicación de estas medidas se explica los saltos que se dan en algunas jurisdicciones y se ven en ese documento, o los incumplimientos negligentes o dolosos de algunos funcionarios. Perfecto, quedó un minuto. Y eso me parece que fue importante porque igualaba situaciones en términos de criterios, de casos sospechosos en el interior y exterior, y también de cómo se distribuían los testes, estas medidas, en la medida de lo posible en algunas jurisdicciones. ¿Cuál es el problema de esto? Que en algunos lugares el incremento de continuo de las detenciones, a partir de protestas, aceptaciones, hace que esa elasticidad que se tiene para permitir estas medidas de aislamiento no se pueda tomar, o la idea de ingresar a las personas recién detenidas en algunos lugares, encima a otros, o solo detener casos graves, que fueron medidas fundamentales, no se estén pudiendo aplicar, estén cayéndose, y no se estén pudiendo aplicar, y esto genera el desafío de qué va a pasar en los próximos días, y esto se va a poder seguir manteniendo. Esto me parece que son los problemas centrales, yo quería hacer una mención, pero la podemos dejar para la parte de las preguntas, algo así, de los desafíos que planteo, y no voy a desarrollarlos, esta pandemia en términos de la actuación de las fuerzas de seguridad, situaciones de violencia institucional, y cómo les replanteó, en sentidos buenos y no buenos, la cuestión del cuidado, ¿no? El cuidado y su trabajo con otras políticas sociales. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo, justo en tiempo, así que realmente agradecemos mucho. Ahora quisiera dar la palabra a Silvia Díaz, ella es representante de la Asociación para la Prevención de la Tortura APT en Brasil, durante cuatro años fue directora de la Oficina Regional para América Latina de la misma organización en Panamá, y anteriormente trabajó para organizaciones de sociedad civil en Estados Unidos, en temas relacionados con violencia intrafamiliar. Muchísimas gracias, Silvia, por acompañarnos, y tienes la palabra. Muchas gracias, Sofía. Bueno, ante todo agradezco en nombre de la Asociación para la Prevención de la Tortura a la Comisión Interamericana por la invitación para participar en esta jornada. Les saludo, les mando un saludo a los panelistas, a los compañeros de Argentina, Honduras, Colombia, México, al comisionado relator, Eduardo Rallón, y también a ti, Sofía, un saludo grande, un agradecimiento, y una bienvenida a todos los que nos están viendo y escuchando. Gracias, gracias. Quisiera empezar hablando de los desafíos, ¿no? De cómo se está respondiendo a la pandemia en los espacios de privación de libertad en Brasil y las medidas que se están tomando, o mejor, que en muchos casos no se están tomando, para contener la pandemia y la propagación del contagio. Yo quisiera empezar quizás con algunos datos generales sobre la situación de privación de libertad en Brasil para los que no están tan al tanto y no conocen. Tenemos en Brasil hoy aproximadamente como 800.000 personas privadas de libertad en el país. Tenemos la mayor, la tercera mayor población carcelaria en el mundo. Y entre ellos, tenemos como 35% de estas personas son presos preventivos, ¿no? O sea, que no tienen una condena firme. Y si hablamos de la población y la tasa de ocupación, tenemos, como vemos en muchos países de América Latina, un hacinamiento, una situación de hacinamiento bastante como espantosa y preocupante, con un déficit de aproximadamente como 350.000 plazas. Y si miramos a la población carcelaria, quienes están detenidas y detenidos hoy en las cárceles en Brasil, también, no muy diferente de la región, tenemos una población, bueno, conformada por personas como muy jóvenes, que vienen de los sectores, de las zonas menos, más desfavorecidas, de las comunidades, de las favelas. Aproximadamente el 70% de la población en las cárceles hoy son afrodescendientes. Y, bueno, la gran mayoría de los delitos son realmente delitos asociados a la condición de pobreza, ¿no? Son delitos más bien como hurto, robos o venta, ¿no? La pequeña venta de drogas, ¿no? Y si miramos a las condiciones de vida en estas cárceles, obviamente esta situación de hacinamiento que llega a casi un 200% en Brasil, genera una realidad carcelaria, obviamente, catastrófica, de condiciones de detención interhumana, degradante, con mucha violencia, con muertes violentas también. Y eso, todo este cuadro, realmente creo que hoy en Brasil se nos hace como imposible implementar o llevar a cabo cualquier de las medidas de prevención al contagio recomendadas por las autoridades sanitarias, ¿no? Como bien ya ha señalado el comisionado, o se puede hablar de distanciamiento social en cárceles que están sobrepobladas al 200%, ni podemos hablar de medidas higiénicas como lavarse las manos, ni siquiera hay como agua, no hay acceso a agua en muchas de las cárceles. No solo eso, no podemos prevenir, pero creo que, bueno, todavía peor, es que realmente tenemos condiciones que en realidad crean un ambiente como favorable que propicia la rápida propagación del COVID, ¿no? Y eso tiene un impacto, obviamente, dentro de las cárceles, pero también, obviamente, fuera de ellas también, ¿no? Vale recordar, y creo que es un punto que siempre me gusta señalar, que estamos hablando también, obviamente, bueno, de la salud también de los familiares y familiares de estas personas. Estamos hablando también de la protección de los funcionarios, de los agentes penitenciarios, y hoy en Brasil tenemos una cifra bastante alta de directores, funcionarios, guardias, que ya han detectado positivo al COVID, incluso también bastante, un número bastante significativo de muertes, ¿no? Hemos ya, tenemos muertes confirmadas también de funcionarios, de guardias penitenciarios, yo creo que prácticamente casi todos los estados de Brasil. Bueno, sobre las medidas que se han hecho, que se han tomado en Brasil para enfrentarse a esta situación, creo que una de las medidas más positivas realmente vino desde el Consejo Nacional de Justicia, incluso fue una medida reconocida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como una buena práctica, que fue una recomendación publicada por el Consejo Nacional de Justicia, que justamente va apuntada a promover criterios para que los jueces adopten medidas de excarcelación, o sea, justamente con este objetivo de descongestionar las cárceles, ¿no? Como realmente la respuesta más efectiva para se enfrentar al contagio. Y lo que está en esta recomendación, para los que quieran buscar, es la recomendación, hacer una búsqueda en Google, por ejemplo, es la recomendación 62 del Consejo Nacional de Justicia. Y lo que está ahí, bueno, les comparto de manera bastante resumida, uno está la sugerencia de la aplicación de medidas no privativas de libertad a ciertos grupos de personas detenidas, ¿no? Y ahí están, por ejemplo, las mujeres embarazadas, las madres de hijos con hijos de hasta 12 años, adultos mayores, personas con discapacidad, personas que pertenezcan al grupo de riesgo del COVID, ¿no? Por ejemplo, personas que padecen de alguna enfermedad crónica o como diabéticas, con tuberculosis, inmunosuprimidas. Además, también el Consejo promueve que se haga la suspensión de las prisiones preventivas que ya hayan excedido el plazo de 90 días, independientemente si la persona pertenezca o no a un grupo de riesgo. Si ya se excedió el plazo, los jueces deberían poner a la persona en libertad. Y hay otros criterios más que ahí también están en esta recomendación que les aliento a buscar. Incluso, por ejemplo, la cuestión del hacinamiento del espacio también puede ser un criterio para que se busque liberar a las personas que ahí se encuentren. Bueno, esta recomendación se publicó en marzo, así que ya han pasado algunos meses. Y si tratamos de ahora evaluar su impacto, desafortunadamente ha sido un impacto bastante tímido, para decir lo mínimo, e insuficiente, ¿no? En parte, yo creo que también un poco, bueno, hace un paralelo con lo que contó el compañero de Argentina, a raíz de una fuerte también oposición, ¿no? A las medidas de excarcelación, pero que vino, pero en Brasil no vino tanto de la población, así de la sociedad en general, pero sí hubo una oposición bastante fuerte de parte de las altas autoridades del país, ¿no? Incluso el exministro de justicia de Brasil fue uno de los primeros a ponerse públicamente en contra de las medidas para sacar a las personas de las cárceles. Así que hoy creo que tenemos más o menos como 30 mil, es difícil tener una cifra, pero más o menos como 30 mil personas que fueron beneficiadas por la recomendación. Pero, por ejemplo, si miramos al estado de São Paulo, justo ayer, yo vi una cifra bastante preocupante, que, por ejemplo, en el estado de São Paulo, que ahí tenemos, solo en este estado tenemos casi un tercio de la población carcelaria del país, de todos los pedidos de excarcelación y liberación temprana a raíz de la pandemia y a raíz de la recomendación del CNJ, el Poder Judicial solo se ha concedido, se lo ha concedido en 3% de los casos, según la defensa pública. O sea, de 25 mil pedidos y solicitudes de liberación temprana solo se concedió alrededor de 750 y casi la mayoría para los presos preventivos. Así que, de verdad, es muy poco pensando, ¿no?, en el universo que tenemos que personas que podrían, sí, ya estar afuera de las cárceles. Un otro desafío importante que yo quisiera recalcar en este espacio tiene que ver con datos e información, ¿no? Es muy difícil conseguir y tener acceso acá en Brasil a datos de los sistemas penales, ¿no? Porque muchas veces, como tenemos un estado federal, cada estado tiene como la competencia de la administración de los sistemas penales en su provincia, su estado, así que muchos de ellos no disponibilizan, no hacen público los datos, y ese es un problema. Y una práctica que yo quisiera recalcar, que me parece una buena práctica, que se está aplicando acá en el estado de Río de Janeiro, es que el mecanismo de prevención de la tortura provincial del estado empezó, publica, hace una publicación semanal de un informe, como tratando justamente de brindar información y socializar información sobre las condiciones de detención y medidas que se están tomando en el estado para, bueno, prevenir el contagio, y también tratando de hacer más público el número, por ejemplo, de casos confirmados y también de muertes en el sistema. Sobre todo porque, como también creo que mencionó Gustavo, las visitas de familiares, por ejemplo, están, casi todo el país están suspendidas, así que también para los familiares, muchas veces ni siquiera pueden tener acceso y saber cómo va la situación. Y un segundo punto preocupante en cuanto a los datos es que, bueno, cuando hay datos, muchas veces ellos no son fiables, ¿no? No se puede realmente fiar en los datos que están disponibles. Una de estas razones es que, una de las razones es porque simplemente no hay testeo, ¿no? No se hace el test del COVID en las personas detenidas, ¿no? Las últimas cifras que he chequeado, cifras como oficiales del Departamento Penitenciario Nacional, se hizo el test en menos de un por ciento de la población carcelaria. Así tenemos como 800.000 personas y más o menos 7.500 le hicieron el testeo. Así que es muy, muy bajo. Entonces, obviamente, ni siquiera podemos tener claridad sobre el número de casos si no hay test, ¿no? Un método interesante que se está, que algunos, que los defensores públicos y algunos mecanismos de prevención de las torturas están tratando de utilizar acá en Brasil justamente para llegar a acercarse a una realidad, ¿no? De los números como reales, es tratándose como de comparar los números de muertes en detención en este periodo con los años anteriores, ¿no? Entonces, por ejemplo, la defensa pública acá de Río de Janeiro hizo una comparación del número de muertes dentro del sistema penitenciario en Río de Janeiro entre el 11 de marzo y el 15 de mayo de este año y lo comparó en este mismo periodo el año pasado. Y lo que pudieron concluir es que hubo un aumento de 33 por ciento de las muertes, del número de muertes en el mismo periodo de tiempo, ¿no? Así que eso, bueno, ya sería una señal que, bueno, no se aumentó. Realmente hubo un aumento de muertes y que probablemente se da por el COVID, aunque no se pueda confirmar porque, bueno, no hacen los testes, entonces no podemos confirmar que las muertes son por el COVID, pero probablemente sí. Así que para como cerrar y teniendo en cuenta toda esta conyuntura, yo creo que se hace todavía más imprescindible y necesario pensar realmente en el monitoreo y el papel de los mecanismos nacionales de prevención de la tortura y cómo son muy, muy claves en un momento como este, ¿no? Donde no hay mucha información, no hay acceso. Entonces, el monitoreo remoto que hagan los mecanismos nacionales y de prevención demandando, por ejemplo, información de las autoridades, tratando de conseguir información de la mayor variedad de fuentes posibles. Esta es una manera de tener un poco más de visibilidad y sobre la real situación, ¿no? Además, también, obviamente, el monitoreo in loco, ¿no? Para los mecanismos que crean que ya tienen las condiciones de hacer una visita de monitoreo con seguridad, los mecanismos que ya crean tener un protocolo de visita seguro justamente para evitar un contagio en la cárcel, es muy importante que puedan ingresar tomándose, obviamente, todas las medidas de seguridad necesarias, porque muchas veces justamente solo cuando uno entra, ingresa a chequear las condiciones de detención, es que puedan realmente conocer la realidad de lo que sucede en estos despachos. Entonces, gracias. Creo que habré demasiado. Perdón. Muchas gracias, Silvia. Y antes de darle la palabra a Oscar Ramírez, me gustaría comentarles que tenemos en este momento a 351 personas que están conectados y hacer un recordatorio a todos los asistentes que pueden mandar sus preguntas vía chat. Hay un equipo especializado que está dando respuesta en tiempo real y así mismo hacer un recordatorio a los y a las panelistas que por favor me estén buscando en la pantallita de Zoom. Yo voy a estar haciendo un registro de su tiempo y les voy a estar avisando cuando ya vaya a concluir el mismo. Ahora quisiera darle la palabra a Oscar Ramírez. Él es responsable del Área Nacional de Cárceles del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en Colombia. Tiene a su cargo el monitoreo de cerca de 35 establecimientos penitenciarios y también funge como integrante de la coalición colombiana contra la tortura. Muchísimas gracias, Oscar. Tienes la palabra. Gracias. Bueno, buena tarde. Muchas gracias por la invitación. Saludo a todos, al relator, a las compañeras de los diferentes países, a Claudia que también es de Colombia y que la conozco hace un tiempo y sé de su excelente trabajo. Bueno, lo primero que habría que decir es que América Latina en general comparte diferentes problemáticas y que estas diferentes problemáticas nos unen como continente. Desde hace más de tres décadas vienen utilizando en los diferentes estados latinoamericanos el derecho penal como una forma de afrontar las distintas problemáticas sociales que azotan a la región, entre ellos la pobreza, los mercados ilegales de drogas, el crimen organizado, entre otros. Esto ha generado un creciente endurecimiento punitivo y que tiene su expresión en la creación de nuevos delitos, el aumento de penas, bueno, en casi todos los sistemas penales de América Latina. Particularmente, Colombia ocupa más o menos el tercer estado en tasa de encarcelamiento que sería más o menos 247 personas por cada 100.000 habitantes. Entonces, partiendo de esa altísima tasa de encarcelamiento y que América Latina tiene una situación similar en sus establecimientos carcelarios, podríamos partir de esta alta tasa de encarcelamiento como uno de los principales retos a enfrentar. Y esto es, hay una necesidad de favorecer el distanciamiento social sin caer en el absoluto aislamiento que agrave la pena privativa de las personas. Ese es el primer reto que tenemos que enfrentar. Y en Colombia encontramos una realidad de un sistema penitenciario que desde hace más de 20 años viene padeciendo una crisis sistemática y generalizada de violación de derechos humanos. El Estado colombiano desde hace cuatro meses dispuso de la aplicación de medidas de aislamiento al interior de la cárcel, restringiendo los ingresos y los egresos de las mismas. Esta medida resultó ineficaz, toda vez que en las cárceles colombianas existe un hacinamiento superior al 51% y existen cárceles donde el hacinamiento puede superar hasta el 300%. Entonces, si analizamos desde el punto de vista de la necesidad de mantener un aislamiento para evitar la propagación exponencial del virus, encontramos que va a ser imposible con unas condiciones de preexistencia de hacinamiento tan altas. Actualmente, en Colombia se han presentado 1.399 contagios y 4 muertes en 11 penales. Si nosotros revisamos cuáles de las cárceles, de estas 11 cárceles, tienen un mayor nivel de contagio, pues son las cárceles que tienen hacinamientos superiores. Por ejemplo, la cárcel de Villavicencio tiene 878 casos de contagio y su hacinamiento correspondiente es del 102%. La cárcel de Leticia en el Amazonas tiene 147 casos y su hacinamiento es del 66,1%. La cárcel de Cartagena tiene 241 casos y su hacinamiento es del 200%. La cárcel de Villarmosa en Cali tiene 109 casos y su hacinamiento es del 200%. Estos casos que se han reportado han ido incrementando a medida que ha pasado porque el hacinamiento hace imposible que se pueda separar aquellos que están contagiados de aquellos que no, aquellos que se han recuperado de aquellos que no se han recuperado. Entonces, hay una serie de contagios en cadena que se multiplica de manera exponencial. Primer reto a enfrentar, superar el hacinamiento. Segundo reto a enfrentar, mejorar los servicios de prestación de salud en las diferentes cárceles. En Colombia, el sistema de salud en general en la sociedad es bastante precario, pero en las cárceles es más, digamos, vulnerable aún porque tiene una carencia de personal sanitario para la gran cantidad de personas. Para las 133.000 personas apenas hay tan solo 1.000 médicos. Hay una gran carencia de infraestructura hospitalaria al interior de las cárceles y de insumos médicos. Si ustedes se fijan, gran parte de las enfermedades se han filtrado por dos vías. Uno, a través de la necesidad de sacar pruebas de la libertad a los hospitales para ser atendidos porque al interior no se puede resolver la enfermedad o la atención médica que requieren. Y por otro, la guardia penitenciaria ha sido el vehículo de contagio al interior de las cárceles. Entonces, este tema de mejorar el servicio de salud nos lleva a dos escenarios muy necesarios y que son unos retos a fortalecer. Uno, la aplicación de pruebas. Dos, el seguimiento a la cantidad de pruebas. Como vimos en la cárcel de Villavicencio, las personas privadas de la libertad no tienen una segunda prueba. Ni siquiera se les entrega el certificado de que han sido notificados de manera oficial de que han sido contagiados. Sencillamente se lee una lista y estas personas no tienen la forma de saber si efectivamente se recuperaron o no se recuperaron porque el volumen de casos es tan alto y la cantidad de médicos para atenderlos es tan poco que no es posible hacerle un seguimiento estéreo. Lo que genera un problema de sanidad. No solamente al interior de la cárcel, sino para las zonas circundantes. Esto da de la mano con otro reto que es bastante complejo y es el acceso a la justicia y a la información al interior de las cárceles. En Colombia existe una gran mora judicial. El 40% de los privados de la libertad se encuentran en calidades indicadas. Razón por la cual un paro en la justicia, una audiencia que no se haga, es una mora más en recuperar la libertad. La gran mayoría de privados de la libertad han tenido dificultades en la entrevista con sus abogados antes de afrontar audiencia, razón por la que se ha presentado un gran número de aplazamiento de las audiencias judiciales porque si uno no tiene la posibilidad de hablar con privacidad con su abogado o si no se da un espacio previo a la audiencia para poder afrontar determinados escenarios judiciales, pues por estrategia lo mejor es aplazar y esperar en que el abogado y el privado de la libertad puedan tener una charla. Y esto se ha visto claramente afectado porque las cárceles colombianas y creo que en general en Latinoamérica no tienen el fortalecimiento ni la infraestructura ni la conectividad en términos de las nuevas tecnologías de la comunicación. Además de eso, inexistencia de mecanismos para denunciar violencia institucional y de respuesta a los derechos de petición y solicitudes. Finalmente, uno de los grandes retos que tenemos es el manejo de los motines y las jornadas de protesta. Al interior de las cárceles colombianas se presentaron cerca de 24, bueno, más de 24, pero en 24 cárceles particularmente se presentaron motines, jornadas de desobediencia, huelgas de hambre. Esto motivado porque los pilotos de la libertad sienten angustia igual que nosotros afuera. De hecho, aún más porque no tienen comunicación con sus familiares, están en una situación compleja de precarias condiciones de salud, pues la única forma que encontraron o que han encontrado para reivindicar sus derechos ha sido a través de las protestas, las jornadas de huelga y en muchos casos estas derivaron en motines. En Colombia particularmente tuvimos un escenario desastroso, la cárcel modelo en una jornada de protesta que se tornó en motín y luego, según las hipótesis de las autoridades en un intento de fuga, dejó 24 personas fallecidas. Las recientes investigaciones arrojan o indican que muchas de estas personas murieron, por impactos de armas de fuego de largo alcance con un uso excesivo de la fuerza y que los que se rindieron fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Una pésima gestión de los motines por parte del Estado colombiano. Nosotros, como sociedad civil, hemos desarrollado pues alternativas y hemos presentado alternativas a cada una de estas problemáticas y desafíos. Creo que el Estado colombiano de alguna manera ha intentado sobrellevar esta crisis a partir de la expedición del decreto 546 de 2020, un D4 legislativo que se expidió en el marco de la excepcionalidad. Este buscaba, entre comillas, generar una liberación o otorgar medidas alternativas a la prisión acerca de 4.000 personas, lo cual en sí, en teoría, era muy poco. Sin embargo, luego de dos meses de haberse otorgado este decreto o haberse promulgado, solamente se han beneficiado 700 personas, siendo pues muy poco, teniendo una necesidad de deshacinamiento casi de 38.000 personas. Otro de los elementos bastante interesantes son las decisiones judiciales tendientes a tutelar derechos fundamentales y de agilizar procedimientos administrativos para otorgar libertades a aquellos que están cercanos a cumplir el tiempo de la pena. Y, finalmente, diferentes instituciones como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo o la Corte Constitucional han hecho un llamado para reducir el uso de la atención preventiva sobre delitos de menor gravedad, lo que ha generado que exista una menor tasa de encarcelamiento y que las personas al salir de la cárcel pues, digamos, vayan deshacinando de alguna manera estos centros de privación de la libertad. Vemos con preocupación que el Estado colombiano no ha generado una estrategia generalizada. Muchas de las iniciativas se dan a través de iniciativas particulares de guardias penitenciarios que en últimas también se encuentran en peligro con esta pandemia. Con esto, pues, quiero finalizar que se requieren estrategias articuladas de manera generalizada en los estados, particularmente en el Estado colombiano, y no de iniciativas particulares o privadas de los guardias penitenciarios y los internos y sus familiares. Muchísimas gracias, Oscar. Acabaste justamente en el minuto 10. Bueno, ahora vamos a tener y a escuchar de Glenda Ayala su presentación. Ella es comisionada presidenta del CONAPREP, Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura en Honduras. es electa y ratificada en su segundo periodo en representación de la sociedad civil y además cuenta con más de 23 años de experiencia como operadora de justicia y cuenta con profundos conocimientos en el sistema penitenciario nacional. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias a la CIDH por esta oportunidad que brindan al Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura de Honduras y participar en esta conferencia tan importante. Igual a todos mis compañeros y colegas panelistas un abrazo a la distancia de tortura al señor relator. Como Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura hemos estado en una situación de emergencia. Es importante que el mundo conozca que antes del COVID-19 el 16 de diciembre de la emergencia en los centros penitenciarios del país esto producto de las muertes violentas en dos centros penitenciarios como el centro de tela y el centro del COVID-19 Francisco Morazán dejando un saldo de más de 40 personas fallecidas en estos enfrentamientos entre privados de libertad de los cuales hasta hoy con mucha preocupación nosotros hemos podido observar que no se ha podido deducir la responsabilidad penal a las personas a los autores tanto intelectuales como materiales que participaron en este hecho situación que ocupa a la institución del CONAPRE por el alto índice de impunidad de estas muertes. En el marco de la emergencia nacional o antes de la emergencia nacional pues nosotros veníamos con grandes desafíos uno de ellos era la militarización total de los centros de privación de libertad lo que provocaba ¿verdad? asignar desde los altos mandos del Instituto Nacional Penitenciario a miembros activos del ejército que no habían sido formados para poder trabajar en las labores de rehabilitación y tratamiento de las personas privadas de libertad. Esto ha conllevado una serie de desafíos a lo interno del país para poder sobrepasar o para poder monitorear los centros de privación de libertad y poder de alguna manera hacer labor de prevención de tortura de tratos de inhumanos y de inhumanos y esto ha venido a agudizarse aún más en el marco de la pandemia que se ha suscitado por el COVID-19. En este marco desde el día que se decretó la emergencia el 16 de marzo de este año se adoptó también aparejado a ese estado de emergencia nacional la restricción de las comunicaciones o de las visitas de las personas privadas de libertad. Esto ha traído un alto índice de situaciones adversas a las personas privadas de libertad pues a nivel nacional las personas los familiares son los que han asumido o habían asumido por años el apoyo a los privados de libertad tanto en dietas como en medicamentos en alimentación etcétera para que la alimentación sea un poco más digna para cada persona. Esto ha sido restringido a raíz de que se decretó el estado de emergencia y enfrentamos una situación aquí grave. El país en la actualidad pues tenemos más del 50% de la población carcelaria en condición de procesada y muchas de estas personas más de 1700 personas con condiciones preventivas vencidas a nivel nacional. esto no permite de alguna manera la capacidad instalada de los 24 o 25 centros penitenciarios y tres centros anexos que funcionan en bases militares con una población totalmente hacinada no permite el cumplimiento de las medidas de bioseguridad que ha dispuesto la institución que regula todo el tema sanitario como lo es Sinajero. Tenemos cárceles en donde hay serias dificultades de acceso al agua y esto pues de alguna manera no se pueden aplicar estas medidas en forma reiterada. Debido a eso como mecanismo se presentó un recurso de habeas corpus ante la sala constitucional en donde se pedía un habeas corpus por razones humanitarios que se considerara la escarcelación de 6243 personas que están en el sistema penitenciario nacional y que estas 6243 2424 son personas que tienen graves padecimientos crónicos de los cuales más de 7 personas de estas 2424 han fallecido en el marco de esta emergencia y es para ellos que el mecanismo solicitaba la aplicación de este habeas corpus por razones humanitarios con el fin de que se garantizara un trato digno y humano porque sabemos que no hay condiciones en los centros de privación de libertad en la actualidad tenemos más de 120 casos de COVID positivos en centros totalmente hacinados como la penitenciaría nacional que alberga 707.068 personas privadas de libertad y que de estas 7.068 personas privadas de libertad más del 50% se encuentran procesados y con altas condiciones de hacinamiento en los centros en dicho centro el mecanismo ha instado a través del poder la cámara legislativa la reforma del artículo 184 que ha sido una recomendación reiterada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en donde se dé la discrecionalidad al juez para la imposición de la medida cautelar de presión preventiva este decreto fue discutido por el Congreso Nacional desgraciadamente a la fecha no ha sido sancionado por el presidente de la República ¿verdad? y esto ha conllevado a que a la fecha estén ingresando más de 15 20 personas al sistema penitenciario nacional a diario en los centros donde mayor frecuencia tienen poblaciones más grandes esta situación nosotros hemos de alguna manera revisado o estado muy de cerca con las estrategias de coordinación que han hecho los jueces de ejecución a nivel nacional en donde hemos visto un importante número de mate seis resoluciones que han emitido los jueces a nivel nacional que estas resoluciones tienen un impacto significativo en las medidas que el estado debe adoptar para la protección de las personas privadas de libertad dentro de estas medidas han ido hasta el cierre de algunos centros penitenciarios porque la capacidad de los mismos ha superado el número de plazas disponibles y no cuentan con condición acceso a los servicios básicos como lo que es agua alimentación adecuada balanceada y suficiente y esto ha provocado el grave atentado al derecho a la salud si bien es cierto estamos atravesando una situación compleja y difícil no solo por el marco de la grave enfermedad porque ya teníamos un sistema de salud pública con grandes desafíos o en el colapso en el sistema penitenciario no ha sido la excepción verdad el sistema de atención sanitaria en los centros penitenciarios ha sido deficiente como ha establecido en su recomendación en la sede IDH verdad que se vulnera con mucha frecuencia el derecho a la salud hoy pues tenemos que hay muchas personas que se encuentran con estos padecimientos sobre todo con COVID positivo y que en muchos casos no están teniendo acceso a la asistencia médica adecuada si bien es cierto la Secretaría de Salud a través de la región de salud metropolitana que está atendiendo la mayor cantidad de población con COVID al momento está haciendo un esfuerzo grande para poder satisfacer todo lo que es la asistencia de las pruebas a estas personas las mismas son insuficientes y la respuesta al diagnóstico es demasiado tardía están tratando un promedio entre 10 y 15 días la respuesta para saber si están positivos o negativos y esta situación provoca grandes contagios porque mientras ellos están en ese proceso de sospecha no pueden ser aislados porque no hay condiciones para aislamiento y esto de alguna manera no permite que se pueda prevenir la enfermedad como mecanismo consideramos importante que el Estado debe de avanzar hacia el descongestionamiento de los centros penitenciarios se deben de revisar las propuestas si bien es cierto ha habido una aceleración temprana de las libertades condicionales del beneficio de preliberación que las personas que estaban en preliberación que salían los fines de semana de la prisión se acortó por parte de los directores de los centros penitenciarios a través de resoluciones de los consejos técnicos que estuvieran en sus casas hasta el tanto no transcurriera el estado de emergencia estas personas están en sus casas pero este es el menor número de la población penitenciaria pedimos a las autoridades la revisión de las prisiones preventivas vencidas la revisión de las causas de estas personas que son más de 2.424 con graves padecimientos crónicos que deben de ser escarcelados y con esto nosotros estaríamos contribuyendo por lo menos nos permitiría aplicar algunas medidas del distanciamiento o de alguna manera del aislamiento que favorezca a las personas privadas de la población muchísimas gracias muchísimas gracias Glenda de nueva cuenta hacer el recordatorio a todos y todas las asistentes que pueden enviar sus preguntas vía Zoom hay un equipo especializado respondiendo en vivo y bueno a continuación vamos a escuchar a Ana Pecova ella es directora ejecutiva de X Justicia para las Mujeres en México esta es una organización feminista que trabaja para promover el acceso a la justicia para las mujeres Ana Pecova cuenta con más de 15 años trabajando en el ámbito del feminismo y ha sido consultora para varias organizaciones internacionales y ha vivido y ha trabajado en diferentes países del mundo muchas gracias por estar aquí Ana tienes la palabra muchas gracias Sofí muchas gracias agradezco a la comisión por organizar este espacio podernos escuchar muy interesante ver cuánto tenemos en común entre los países lo cual sería bueno también tomarlo en cuenta en la búsqueda de soluciones y respuestas a la crisis que estamos viviendo creo que es un muy muy buen momento para abordar el tema porque vaya a todas las personas la crisis por COVID nos ha obligado a tomar medidas a resguardarnos a resguardarnos en nuestros hogares no poder transitar de manera libre y ha sido muy interesante ver cómo ha sido tan difícil para todos todos nos hemos estado quejando quiero hacer esto otro extraño los viajes extraño poder ir a correr en el parque entonces es muy bueno ver qué es lo que pasa cuando estás encerrado contra de tu voluntad y preguntarnos de qué es lo que estamos haciendo el daño que estamos creando con estas políticas que han abierto la vía con tan velocidad de una manera tan masiva ir llenando las prisiones no sólo en México hablo del caso de México sino en toda la región ¿cuál es la situación? en México tenemos más de 200 mil personas privadas de libertad en este momento de las cuales sólo 5.2% son mujeres algo que me parece muy importante a decir y escuchaba que Brasil también está en una situación muy parecida en el caso de las mujeres tenemos prácticamente la mitad que están en prisión preventiva quiere decir no cuentan ni siquiera con una sentencia 37% en el caso de los hombres también bastante alto porcentaje entonces todas estas son personas que no han sido condenadas pero que potencialmente están enfrentando el riesgo de vivir de morir perdón a raíz de la crisis en las que han sido empujadas las prisiones por la pandemia de COVID entonces tenemos que movernos y tenemos que movernos rápidamente específicamente sólo quiero compartir algunos datos porque en este momento las prisiones junto con los hospitales son probablemente los lugares que viven mayor riesgo de contagio ¿por qué digo esto? porque en 4 de 10 prisiones en México tenemos problemas de sobrepoblación 46% de las personas que están en prisión comparten la celda con más de 5 personas tenemos estados como Estado de México en el que 37% de las personas comparten celda con más de 15 personas 11% de la población carcelaria en México es mayor de 50 años entre ellos alto el porcentaje de enfermedades crónicas que si se cruzan con coronavirus puede tener un efecto letal 30% de las personas no tienen acceso a agua potable en su celda y algo muy importante 92% de las personas no reciben artículos de limpieza por parte de las autoridades entonces tenemos por un lado grave problema de sobrepoblación por otro lado tenemos falta de condiciones para mantener higiene básica la respuesta de las autoridades en esta situación ha sido como lo que escucho en todos los países en la región suspensión de visitas lo cual es todavía más grave viola derechos pero además lo poco con lo que sí cuentan las personas en prisión justo de artículos de limpieza comida lo que sea proviene de los familiares a no decir mujeres ejércitos de mujeres que cada fin de semana visitan a las personas privadas de libertad y la otra medida ha sido el aislamiento isolación de las personas que presentan algunos síntomas lo cual todavía agrava la situación es castigo doble todavía el castigo que están viviendo el aislamiento tiene un impacto fuerte sobre la salud mental algo que hemos documentado las personas lo resienten años después de salir de la prisión incluso entonces lo más grave en todas estas situaciones que no hemos tenido acceso a ningún tipo de información el estado ha abordado todas las poblaciones todas las temas pero la única población sobre cual no tenemos ningún número oficial es la población que está en prisión no sabemos ni cuántas pruebas se han realizado no sabemos cuántos casos hay adentro de contagios no sabemos cuántas personas han fallecido a raíz del virus entonces estamos hablando de un mundo de personas que ha sido completamente invisibilizado olvidado por parte del estado lo cual es totalmente impervisible porque son personas que están en manos del estado entonces no podemos permitir que no nos ofrezcan datos por más que hemos exigido insistido en las conferencias que se ofrecen en México conferencias de prensas diarias respecto a la epidemia el gobierno ha negado ofrecer datos específicos concretos ¿qué es lo que se puede hacer en esta situación en la situación en la que estamos? no hay más despresurizar las prisiones necesitamos liberar personas las personas tienen que salir de la prisión y ahí vaya hemos estado siguiendo lo que está pasando en el mundo desde Irán hasta Estados Unidos si bien ha sido insuficiente lamentablemente en México no hemos podido jalar un esfuerzo un poco más masivo para que salgan las personas de la prisión hemos estado empujando mucho y logramos que se apruebe una ley de amnestías donde quiero dar un reconocimiento muy especial a las mujeres exprivadas de libertad que han puesto voz que han puesto cuerpo que han puesto sus experiencias para lograr que se apruebe en nuestro Congreso y en nuestro Senado la ley abre la vía para liberar unas 4600 personas 600 mujeres muchos más hombres obviamente pero que su implementación en la práctica ha sido muy lenta todavía falta que se constituya la comisión que va a revisar los casos para que puedan salir las personas estamos presionando si bien no fue pensada para responder en el contexto de COVID su aprobación se apresuró en el contexto de COVID como una vía alterna para liberar personas sin embargo todavía no estamos logrando que se aterrice hay aparentemente también cuestión de presupuestos para que se pueda implementar resultado todavía no se ha aplicado tenemos otras vías también como es la vía de la ley nacional de ejecuciones penales que abre la vía para personas en ciertos contextos de vulnerabilidad que cumplen con algunos criterios como alguna discapacidad enfermedad temas de cuidado que puedan salir y ahí también ha sido muy lento con mucha cautela y algo que nos ha llamado mucho la atención como una organización que trabaja para las mujeres no hemos logrado que se aplique para ninguna mujer prácticamente ahí juegan un poco también los delitos para los que las mujeres están en prisión en el fuero federal número uno son los delitos de drogas los cuales conllevan con sí mismo muchísimo estigma entonces la actitud de los jueces ha sido no quiero aplicar esta manera esta ley de manera retrospectiva prefieren como han estado operando prefieren que tener una persona inocente en prisión pero no tener a una persona que ha cometido algún delito libre en las calles entonces eso es lo que ha regido mucho el comportamiento de los jueces se nos cruza también suspensión de labores de los poderes judiciales han cerrado las puertas y han con eso afectado tanto los derechos de mujeres víctimas de violencia como los derechos de mujeres que están en prisión su acceso a la justicia gravemente afectado de 32 tribunales de México en 32 estados únicamente encontramos 8 que sí tomaron en cuenta entre los servicios esenciales que se ofrecen en este momento las necesidades de mujeres que están privadas de libertad pero de estos 8 7 solamente si se trata de un trámite que ha sido iniciado antes de la epidemia entonces prácticamente no tenemos nada ningún tribunal está viendo cómo responder a las necesidades de las personas que podrían salir deberían salir en este momento en el contexto por COVID nos tenemos que apurar las medidas alternativas lo mismo estamos luchando luchando a ponerlos sobre la mesa hay una grave resistencia por parte de nuestros poderes de utilizarlos vemos que no sé en la ciudad de México por ejemplo se estipuló se planeó sacar unas 800 personas de las prisiones va muy lento han salido hasta ahora solo 250 personas sin embargo quiero dejarlo muy claro ni una sola mujer ha salido y esto nos parece muy grave se da prioridad a prisiones donde hay quizá mayor problema de sobrepoblación pero esto lo que hace es deja castiga a las mujeres por ser mucho menos en las prisiones por representar una minoría de la población carcelaria a pesar de que hay ahí con ellas en las prisiones 100 niños no las ven no estamos logrando que las ven que las tomen en cuenta y que se incluyan en estos esfuerzos de liberación en este contexto entonces dejo yo ahí mi aportación me encantaría escuchar justo la participación de Claudia que nos puede platicar un poco de los esfuerzos que están haciendo las mujeres activistas exprivadas de libertad respecto a la gravedad de la situación que estamos enfrentando muchas gracias muchas gracias a ti Ana bueno ahora vamos a escuchar a Claudia Cardona ella es psicóloga de la corporación humanas en Colombia desde esta organización ella trabaja en los procesos relacionados con cárceles y mujeres que estuvieron privadas de libertad además era mujeres libres que es un movimiento de mujeres que salieron de prisión y también mujeres familiares de las que aún se encuentran en las cárceles es un gran privilegio para nosotros y nosotras tenerte aquí Claudia el espacio es tuyo muchísimas gracias buenas tardes antes de iniciar quiero agradecer a la comisión por haberme invitado ya que en este proceso no solamente me están invitando a mí sino a todas las mujeres que están y que han estado en prisión estoy aquí en representación de todas ellas el trabajo que he venido desarrollando con humanas con mujeres que están en prisión y con mujeres libres como tú ya lo has dicho mujeres que han salido de prisión y mujeres familiares de las que aún se encuentran privadas de la libertad me ha permitido tener una visión más clara sobre la problemática que se da dentro de los centros de reclusión y especialmente de las precarias condiciones en las que viven las mujeres y la continua vulneración de sus derechos así que en esta oportunidad hablaré bajo mi experiencia o la experiencia que tengo por haber estado privada de mi libertad pero también relacionándolo con el trabajo que he venido haciendo en estas organizaciones para empezar y no puedo dejarlo por fuera quiero referirme a la problemática que se presenta en los centros de reclusión en el país uno de los grandes retos es el hacinamiento que en este momento y como lo dijo Oscar supera el 50% pero por ejemplo en el caso de la cárcel de mujeres de Bogotá existe un hacinamiento del 70.3% donde las mujeres deben dormir de 5 a 6 de ellas en una sola celda aun cuando fueron diseñadas solamente para dos mujeres otro de los problemas está relacionado con el suministro de agua hay cárceles donde es suministrada por cortos periodos de tiempo de 5 a 6 de la mañana y otras dos horas en la tarde por tanto deben abastercerse de agua en botellas de gaseosa o canecas lo curioso está es que las canecas son decomisadas por la misma guardia en las requisas entonces no la pueden recoger deben dormir encerradas en las celdas con un baño que permanece sucio en la noche por la misma falta de agua en cuanto a la alimentación las empresas de alimentos no cumplen con las obligaciones contractuales se ha demostrado que los gramajes de alimentos entregados no corresponden a lo contratado no se entregan los alimentos completos unas veces les falta la proteína otras veces la ensalada la papa el arroz y en muchas oportunidades los alimentos se encuentran en descomposición además que no cumplen con los horarios de entrega de estos alimentos fuera de eso no existe una valoración de seguimiento nutricional a las mujeres gestantes o lactantes y mucho menos a quienes tienen dietas especiales por algún padecimiento quiero contarles que hace poco una empresa de alimentos que tiene a cargo varios establecimientos de reclusión incumplió en un solo día 16 de los 24 ítems que deberían acatar según su contrato me pregunto si esto ocurrió en un solo día en uno de los 132 establecimientos a nivel nacional que podemos esperar de los demás en cuanto a salud en lugar de que este derecho constitucional se traduzca en la posibilidad real y efectiva para que las personas privadas de la libertad reciban atención médica psicológica psiquiátrica sucede totalmente lo contrario no existe suficiente personal médico no se entregan los medicamentos formulados las citas con especialistas se pierden por la falta de personal de custodia por la falta de vehículo para sacarlas a estas citas y cuando hay vehículo no hay gasolina entonces siempre se pierden esas citas el ginecólogo en las cárceles de mujeres asiste una vez al mes cuando debe atender por ejemplo en la cárcel de mujeres de Bogotá hay 2038 mujeres cuando las va a atender si solo va una vez al mes un día lo mismo ocurre con las citologías se realizan por medio de brigadas una vez cada dos tres o cuatro meses con un cupo limitado además que nunca se entregan los resultados pues bien aparte de los problemas que se viven diariamente en las cárceles otros de los desafíos están relacionados con la facta de acceso a la justicia los malos tratos por parte del personal de guardia existen privados de la libertad que llevan uno dos y hasta más años sin que se les defina su situación jurídica personas que ya cumplieron con el tiempo de condena pero el impec no envía los documentos a los jueces para que les den su libertad jueces que niegan libertades condicionales y beneficios de prisión domiciliaria o beneficios administrativos basándose en la conducta punible convirtiendo esto en una segunda condena también tenemos una política criminal enfocada únicamente en la prisión intramural cuando pueden existir penas alternativas esta semana en Colombia el proyecto acto legislativo sobre condena perpetua quedó a un solo debate de ser aprobada aun cuando las organizaciones de la sociedad civil y la academia expusieron las razones jurídicas y legales del por qué no debería aprobarse estos problemas enunciados y muchos otros ocurren en las cárceles todos los días los cuales se incrementaron con la pandemia que actualmente estamos viviendo cómo seguir las recomendaciones de la organización mundial de la salud dentro de las prisiones cuando no hay agua cuando el servicio de salud no es el adecuado o simplemente no existe cuando no se pone no se puede tener un distanciamiento a causa del hacinamiento cuando el personal de guardia no cumple con los protocolos de seguridad y están permanentemente ingresando y saliendo de los pabellones en verdad las mujeres en las cárceles se sienten asustadas hay miedo y el INPEC no les brinda las medidas de protección para prevenir el contagio a raíz de todo esto la comisión de seguimiento a la cual pertenece la corporación humana solicitó a la corte constitucional que se adoptaran medidas urgentes de contención del contagio del virus en el sistema penitenciario y carcelario debido a que la población se encuentra en una posición de vulnerabilidad grave a causa del estado de cosas inconstitucional sin embargo cuando se decreta la emergencia carcelaria ni el gobierno ni el INPEC adoptan medidas de fondo para proteger la salud la alimentación y la vida de las personas las únicas medidas preventivas fueron la suspensión de visitas y el no permitir el ingreso de artículos de aseo como jabón toallas higiénicas y otros las mujeres estaban realmente preocupadas y nos decían que cómo si el INPEC si sus familiares no les iban a poder ingresar estos artículos o cómo podrían ellas tener hacer su aseo personal el INPEC ya que el INPEC únicamente entrega un kit de aseo cada tres meses el cual contiene un solo paquete de toallas higiénicas un jabón pequeño un desobrante en sobre y un papel higiénico además las cárceles no están abastecidas con estos artículos para la venta como ya lo dijo Oscar por esta razón el 21 de marzo se presentaron motines en varias cárceles a nivel nacional y en donde los privados de la libertad exigían medidas para garantizar que el contagio de COVID-19 no llegara a los establecimientos de reclusión en la cárcel modelo de esa noche resultaron 23 personas privadas de la libertad muertas y más de 80 heridas esta semana los medios de comunicación están dando a conocer pruebas con videos fotos y la narración de lo que pasó esa noche así como los informes elaborados por medicina legal que revelan el exceso de uso de la fuerza por parte de la guardia además la procuraduría amenazó manifestó que los privados de la libertad les dispararon a los privados de la libertad le dispararon estando en estado de indefensión luego de que ocurrió esta masacre el gobierno expide el decreto 546 del 2020 para que mujeres embarazadas personas discapacitadas enfermas y mayores de 60 años se acojan a medidas de prisión domiciliaria transitoria decreto que en primer lugar fue demorado porque se expide después de que ya existieran casos de contagio en las cárceles y en segundo lugar el decreto no permite reducir el hacinamiento ni prevenir el riesgo de contagio ya que en uno de sus artículos existen más de 100 excepciones de delitos para el pasado 5 de junio y después de casi dos meses de haberse expedido el decreto únicamente han accedido a prisión domiciliaria transitoria 775 personas de las 122 mil que reportaba el INPEC cuando se expidió el decreto en el caso de las mujeres ellas han sido las más perjudicadas los delitos por los que más se encuentran privadas de la libertad están excluidos del decreto en Colombia existen casi 8 mil mujeres en las cárceles y solo 49 de ellas han podido acceder a prisión domiciliaria por este decreto entonces una mujer que está embarazada no ha salido porque su delito está dentro de los excluidos debe quedarse sin recibir la adecuada atención y además sin contar con las medidas especiales de aislamiento que debería tener igualmente las mujeres se sintieron perjudicadas por las medidas adoptadas por el INPEC como no permitir las visitas de familiares ya que las han alejado aún más de sus hijos y hijas las mujeres a pesar de estar privadas de la libertad son quienes siguen ejerciendo desde la cárcel el rol de cuidadoras y siguen sosteniendo a sus familias no estoy diciendo que deben permitir las visitas pero sí se debió tener un plan de contingencia donde las mujeres puedan acceder a visitas virtuales o poder hacer llamadas telefónicas actualmente el minuto para hacer llamadas desde la cárcel es el más costoso que hay en el mercado nacional se paga mucho menos estando en libertad para concluir y como lo decía Oscar hay reportes de contagio de 11 cárceles en Colombia con 1.399 privados de la libertad contagiados y 4 muertos desde hace meses muchas organizaciones universidades y entidades de control han advertido sobre los nefastos efectos que tendría la pandemia de COVID-19 en las personas que están en las cárceles la situación que se vive actualmente en las cárceles no es más que el incumplimiento a los estándares internacionales de tratamiento que deben recibir hombres y mujeres privados de la libertad es el mismo estado el que hace que las cárceles sigan sin cumplir con la finalidad de resocialización son los que generan hacinamiento y la vulneración de derechos muchas gracias muchísimas gracias a cada uno y a cada una de ustedes qué gran placer poderlos tener en este espacio aunque sea a distancia quisiera comentarles que aproximadamente 50 preguntas han sido respondidas de manera real ahorita tenemos 350 personas conectadas en esta plataforma más aquellas que están sumadas a través de Facebook Live y bueno como lo mencioné en la metodología ahora corresponde la parte final y nos encantaría escuchar de ustedes consideraciones finales de aproximadamente tres minutos entonces les pido que por favor me tengan en su pantalla yo les voy a avisar cuando solamente quede un minuto restante y bueno de todo el trabajo que se está haciendo por parte del equipo técnico en responder las preguntas aquí me están enviando cuáles son los temas que han sido más recurrentes entonces me gustaría compartirlo con ustedes y en caso de que tengan consideraciones respecto de estas preguntas o de cualquier otro tema por favor siéntanse con la confianza y con la libertad de poder abordarlo en su tiempo respectivo la primera pregunta o inquietud es si las medidas restrictivas de emergencia tales como el aislamiento prohibición de visitas y acceso a abogados realmente están respetando principios de proporcionalidad temporalidad etcétera la segunda inquietud presentada de manera reiterativa es cuál ha sido el papel el rol de instituciones autónomas como los comités contra la tortura que bueno aquí tenemos el honor de contar con representantes de los mismos de defensorías públicas y de representantes legales individuales precisamente en la protección de los derechos de la población penitenciaria en el contexto de la pandemia entonces si les parece podemos respetar el mismo orden en el cual dieron sus presentaciones y en este sentido le doy la palabra a Gustavo bueno después de escuchar como no hizo una mención a la situación en Argentina uno podría pensar que como hay algunas respuestas positivas en términos del COVID las cárceles de Argentina están bien las cárceles están mal diría que tienen casi los estándares de sobrepoblación que están planteando con diferencias de jurisdicciones y ninguna está mejor y algunas inclusive peor que antes de comenzar la pandemia lo que llama la atención y es cierto es que o sea tienen sistemas de salud inexistentes por ejemplo puede haber un problema serio no lo tratan cuando hay un contagio de COVID ese lo abordan o sea toma una dimensión política al que esté alguien contagiado de esa situación en términos que no se extienda que hace que la respuesta sea diferenciada en un contexto que se parece a los otros esto me tenía que ver con esto qué lugar toma me parece importante señalarlo esa especie de esquizofrenia sobre una situación y la otra en cuanto a las preguntas la primera es más allá de la temporalidad me parece que lo importante que tiene que ser temporal y tiene que ser justificada lo importante es la compensación se habla por los abogados por videoconferencias si no pueden presentarse en algunas unidades si bien no permiten las visitas si permiten en algunas salas y con ciertas condiciones la presencia de abogados cuando es la forma de tenerlo o abogadas digo me parece que algunos sistemas lo tuvieron mejor permitieron celulares en todas las cárceles que no se permitían celulares el sistema penitenciario federal no permitió por ejemplo celulares algo contradictorio cuando al mismo tiempo en Argentina saltó un escándalo de escuchas por los teléfonos fijos a presos como se llama escuchas ilegales a presos en términos políticos etc pero muchas o por ejemplo no permiten las visitas pero permiten tienen todos sistemas de llegadas que me parece que lo planteó Claudia y alguien más que pasa con las cosas que traían las visitas todos efectivizaron mecanismos para permitir que llegaran las provisiones por parte que traen los familiares inclusive son las personas esos familiares fueron autorizados a circular con un problema que era que circular también tiene riesgo o sea esas mujeres que son los familiares que les llevan tienen ese riesgo pero me parece que ese es un tema y algo importante el papel de las instituciones autónomas fue varias de las instituciones no todas pero varias instituciones de control en Argentina que son jurisdiccionales están realizando inspecciones pero al mismo tiempo por temas de no contagiar porque la mayoría de los contagios en lugar de privación de libertad vienen de afuera alguien lo planteó de los funcionarios el tema de Brasil hay más funcionarios contagiados que personas privadas de su libertad contagiadas también controlar entonces el riesgo y la mayoría de los presos o presas que se contagió fue porque salió por algún tratamiento o porque situaciones de ese tipo en general porque salen para los sistemas de salud y cosas por el estilo a veces los han contagiado los mismos penitenciarios acciones que han hecho de estas acciones judiciales que plantean varias fueron presentadas como creyentes como sales pero también por defensores públicos las del sistema federal las de las provincias fueron impulsadas por la defensa pública en términos de armar una acción colectiva y después tener los argumentos la estructura difundida para poder aplicar esa acción en cada uno de los casos cuando salió la decisión colectiva y esto es importante de la casación federal por ejemplo para plantear un tema una la comisión de cárceles que depende de la defensa pública junto con parte del sistema penitenciario organizaron los informes que se necesitan para salir previamente a presentarlo como de una manera estandarizada para hacerlo rápido la consecuencia los resultados después fueron difíciles porque después vino la protesta esta de la que de la que conversamos y también me interesa algo señalar por último punto que planteaban esto de la protesta y las cosas extrañas o que llaman la atención en estos contextos es así como hubo casi un consenso de muchos actores institucionales retroceder una vez que vieron protestas porque estaban saliendo personas privadas de su libertad no hubo una especie de similar consenso cuando se dieron consenso o acompañamiento cuando se dieron cuestiones gravísimas de violencia institucional en algunas provincias con la excusa del coronavirus o sea policías que mataban gente que habían detenido por temas de la cuarentena o una persona desaparecida etcétera como si se corrían diría entre los políticos a ver quién era el que mejor defendía y criticaba las cuestiones de violencia institucional independientemente que la violencia institucional sigue vigente en Argentina pero digo las reacciones sociales políticas fueron diferentes conforme los grupos a los que se veía afectado y las instituciones que los cometían etcétera gracias Muchísimas gracias Gustavo Silvia te escuchamos Gracias Sofía bueno sobre bueno un comentario general y creo que que hablaron algunos de los panelistas y también bueno el comisionado al inicio el tema que bueno queda claro que bueno las cárceles y no solo en Brasil creo que en muchos países de la región son realmente ¿no? como se dijo bombas de tiempo y que creo que ya están explotando ¿no? explotan con mayor gravedad o menos en distintos momentos pero el nivel de violencia y de motines eso en Brasil por ejemplo a cada año tenemos como situaciones muchísimas muy muy graves de muertes de muertes como muy muy violentas y brutales en cárceles con masacres y todo más y lo que me parece que creo que era un poco el deseo que quizás esta pandemia quisiera pensar realmente reflexionar y adoptar realmente que es el momento no se puede tomar un día más sin pensar seriamente sobre el uso de medidas alternativas realmente es eso que hace falta tenemos legislación por ejemplo en Brasil que la permite medidas cautelares como no restricivas de libertad para la prisión preventiva pero no se aplican ¿no? y eso yo espero que eso no sé que quizás pueda generar un debate realmente más amplio de sacar personas de la cárcel y no meter a más personas en la cárcel ¿no? y en cuanto a las medidas de suspensión de contacto sí fue una medida bastante implementada de manera bastante generalizada dentro del país pero claro cuando se suspendieron los contactos con los familiares por ejemplo se prometió que habría una oportunidad de contacto como por medio virtual ¿no? por ejemplo por Skype o por la computadora y muchos sistemas penitenciarios al fin y al cabo no lo implementaron entonces le tocó a la defensa pública en muchos estados exigir por la justicia que los sistemas penitenciarios por ejemplo pusieran a disposición de las personas por la libertad las computadoras y los medios virtuales para hacer este tipo de visit y tener contacto con las familias y bueno solo quería felicitar a la compañera Ana y Claudia también por traer el tema de las mujeres privadas de libertad que al final no pudimos hablar mucho yo ni siquiera tampoco pero es por ejemplo una cifra un dato que yo no tengo de este número de personas que han sido puestas de libertad en Brasil de hecho ¿cuántas son mujeres? de verdad es un dato que no tengo y que lo voy a buscar porque creo que es realmente necesario que tengamos claro y que hablemos de las mujeres y las personas privadas y también las personas de LGBTI que están totalmente invisibilizadas en este momento de crisis pero solo entonces para cerrar yo quisiera dejar mencionarles que la PT hemos publicado hemos lanzado una plataforma de información y de datos a nivel mundial que se llama bueno el nombre está en inglés pero sí que los comparto acá en inglés Information Hub COVID-19 End Persons Deprived se lo meten en Google ahí lo tenemos como una base de datos que tratamos de sistematizar información de todo el mundo a nivel como de las medidas que se están implementando para combatir el COVID-19 en las cárceles y también mencionarles que acabamos de publicar justo hace pocos días una guía dirigida a órganos que hacen monitoreo en expresión de las cárceles sobre cómo monitorear en estos momentos de COVID-19 y cuáles son las medidas de seguridad que se deberían tomar y está disponible en inglés Monitoring Places of Detention Through the COVID-19 Pandemic pero lo vamos a publicar en los próximos días en español y en portugués también muchas gracias Muchísimas gracias Silvia Oscar adelante por favor ¿Qué es lo que se llama Creo que Oscar no está conectado entonces pasamos contigo Blenda y si se incorpora le damos la palabra a él Muchísimas gracias Gracias Si las medidas restrictivas o el aislamiento está contando con los principios de proporcionalidad y necesidad el mecanismo ha emitido recomendaciones al respecto a través de las múltiples visitas que ha realizado a todos los centros de privación de libertad con las medidas de bioseguridad para bajo el principio de no hacer daño y hemos constatado que estas medidas de aislamiento sí conllevan una afectación mayor ¿verdad? en las condiciones carcelarias ya afectadas ¿verdad? para la población privada de libertad hemos emitido recomendaciones al Estado de Honduras que a la fecha no han sido de alguna manera observadas por las autoridades penitenciarias en el tema de la comunicación tenemos cerca de tres centros penitenciarios que están en completa en comunicación con su familia como el centro penitenciario de Moroce el centro penitenciario de Ilama y un centro anexo de máxima seguridad en la penitenciaria de Támara que no han tenido comunicación con su familia de hace varios años esta situación de alguna manera ha traído un estrés bastante elevado hacia sus familiares que constantemente están demandando información de parte de las autoridades penitenciarias y aquí nosotros hemos estado en reiteradas mesas de discusión dialogando con las autoridades penitenciarias para que se busque una forma responsable de comunicar a las personas privadas de libertad con sus familias hay muchos de hecho que a la fecha pues desconocen la situación actual de sus parientes y no en todos los centros se tiene el acceso y la buena disponibilidad como mecanismo si resaltamos la buena comunicación que hemos tenido con algunos directores sobre todo con el director actualmente que está dirigiendo el centro penitenciario de Támara que tiene más de 7000 personas privadas de libertad en donde se ha creado un proceso accesible en donde nosotros le solicitamos información sobre X persona y pues él envía la información para que esta información pueda ser enviada al pariente que recubre el mecanismo nacional de prevención por la tortura el rol que como comité nacional hemos desempeñado ha sido de mucha importancia ya que a través de la visita se logran identificar patrones de conducta sistémicos que van orientados a la prevención o a que haya una proporcionalidad entre las medidas adoptadas hacia la prevención del COVID con el trato que deben de recibir las personas que se encuentran en condición de privación de libertad también los agentes penitenciarios y el personal administrativo siendo que en muchos casos pues estas medidas no se pueden aplicar de la misma forma a una persona que se encuentra en condiciones de libertad cuando es detectado con la enfermedad del COVID y es más difícil y se vuelve más compleja la situación cuando la persona está en estas condiciones de privación de libertad y aquí es donde nosotros hemos estado creando alianzas con jueces de ejecución que hemos hecho visita a los centros de privación de libertad para que se garantice el recurso de queja que el SPT a través de su informe o de las recomendaciones que emitió el 25 de marzo pueda externarse o pueda garantizarse a las personas que están privadas de libertad que puedan interponer sus quejas ante los órganos de control formal a nivel nacional se han hecho visitas a los centros de privación de libertad con las medidas de seguridad y cuidando los protocolos para que los cuidados de libertad puedan expresarse y podamos conocer la situación actual o la implementación de estas medidas esto ha traído muy buenos resultados porque nos ha permitido formular recomendaciones al más alto nivel que vayan muy aparejadas a la realidad actual que se está viviendo en los centros de privación de libertad estamos confiando en Dios que la situación pues no sea de tanto impacto al interior de los centros penitenciarios porque no el descongestionamiento pues tendremos muchas situaciones que lamentar y desgraciadamente en este ámbito de la administración de justicia se han intentado más de 100 avias corpos correctivos los cuales el 99.8% ha sido declarado sin lugar por parte de los órganos inclusive de la sala constitucional y hemos visto como hay personas que están en esta condición y personas que han muerto en estos últimos días bajo la custodia del Estado y que pudieron ser escarcelados para tener un trato más digno y humano esto es lo que yo podría compartir y muchas gracias por la participación Gracias a ti por tu participación Glenda y bueno ahora nos encantaría escuchar a Oscar Bueno respecto a la primera pregunta sobre la proporcionalidad de las medidas pues uno tendría que entrar a mirar medidas específicas uno se plantearía la de aislar a la población privada de libertad y no permitir el ingreso de visitas y de entidades externas pues uno podría decir que en principio puede resultar proporcional teniendo en cuenta el contexto en el que están las cárceles pero no todas las prohibiciones de ingreso podrían ser proporcionales por ejemplo considero que las entidades y funcionarios entes de control que hacen monitoreo institucional y no institucional adoptando medidas de seguridad podrían ingresar a hacer inspecciones de monitoreo y vigilancia de las condiciones porque en las cárceles apenas empezó la pandemia nos quedamos sin ojos adentro creo que debemos insistir en las medidas básicas creo que debemos insistir en el deshacinamiento de las cárceles a través de medidas alternativas de la privación de la libertad con otorgamiento de detención domiciliaria población considerada de alto riesgo de contagio a personas procesadas por delitos menores que no impliquen un alto grado de violencia que se encuentren en fase de confianza y que hayan cumplido gran parte de la pena y también de aquellas personas que aún no hayan resuelto pues digamos su juicio unas medidas de prevención básicas que son la identificación de la población privada de la libertad sus enfermedades de base un cuadro epidemiológico claro que permita enfocar de manera proporcional gran parte de las medidas luego un escenario de atención que permita hacer seguimiento a todas las pruebas practicadas y de aquellos que se han recuperado para que se pueda establecer una separación de los mismos y no generar de nuevo un efecto contagio en aquellos que no estén contagiados y finalmente fortalecer el diálogo y el acceso a la información esto en Colombia hemos sido insistentes en que se establezca una mesa de trabajo virtual con los privados de la libertad para poder mantener digamos de alguna manera comunicación entre las autoridades y los privados de la libertad y también fortalecer la comunicación familiar y judicial mantenerlos informados sobre la evolución del virus en las cárceles es fundamental para evitar motines yo creo que se debe hacer énfasis por parte de las autoridades de monitoreo en que se entreguen y se empiecen a implementar al interior de las cárceles el acceso a las tecnologías de la información fortalecimiento de salas de cómputo entrega de celulares claramente monitoreados si el problema de seguridad pues con qué personas familiares y judiciales pueden hablar y en qué momentos de la reclusión del día o de la semana pueden hacerlo el fortalecimiento de las oficinas de correspondencia tanto electrónica como física y los entes de control y nosotros hemos realizado la solicitud y lo hemos venido explorando ya deben estar prestos a realizar entrevistas virtuales con las directivas de los de las cárceles con los guardias penitenciarios y con los privados de la libertad porque gran parte del monitoreo que se ha hecho es a partir de denuncias un poco esporádicas con las limitaciones que tienen los privados de la libertad o las hemos hecho tal vez desde la comunidad de la casa pero sin conocer las realidades que están al interior de los penales entonces mantener estas entrevistas virtuales permitiría también generar un escenario mucho más aterrizado a las problemáticas de los privados de la libertad creo que estos serían como los aportes que haría ya sobre el final muchas gracias por invitarnos y pues desde Colombia con todo el cariño gracias muchas gracias a ti por aceptar esta invitación y bueno ahora el espacio es tuyo Ana te escuchamos gracias Sophie qué podríamos qué podríamos hacer en México lo que sea que podamos hacer estamos haciendo lo opuesto porque en México en lugar de ir bajando el número de personas que tenemos en prisión los datos que acaban de salir en marzo ha crecido el número de personas en prisión entonces estamos haciendo todo mal me quiero sumar al llamado que hace Silvia para empezar utilizar esto como una oportunidad o sea hacernos la pregunta cómo llegamos en esta situación cómo hacer que no nos vuelva a pasar porque crisis va a haber seguramente va a haber más crisis de este tipo y ahora lo que requiere la situación claramente son respuestas de emergencia respuestas de emergencia medidas rápidas ágiles que van a despresurizar las prisiones pero también creo que es una oportunidad de buscar soluciones duraderas para que no nos vuelva a pasar algo así ¿a qué me refiero con soluciones duraderas? tenemos que hacernos la pregunta ¿cuáles son los mecanismos que nos llevaron a tener tanta sobrepoblación en las prisiones? ¿qué ayudaron a hacer de las mujeres el grupo penitenciario con más alta tasa de crecimiento? y eso nos obliga a pararnos y ver y reconocer la necesidad de revisar las políticas de drogas de despenalizar el aborto de quitar la prisión preventiva oficiosa y lo que estamos haciendo en México no solo que no estamos teniendo una discusión como quitarla sino hace pocos meses agregamos nuevos delitos más delitos que también requieren prisión preventiva oficiosa muchos de los cuales son delitos no violentos entonces eso esta es una discusión que tenemos que tener y por otro lado también quiero ampliar en esta discusión no solamente hablar de prisiones personas que están en prisiones sino reconocer que hay muchas más personas que están en este tipo de encierro contra su voluntad que la misma situación la están enfrentando las personas que están en las estaciones migratorias está llena la frontera sur de México de personas de las que no sabemos nada no sabemos qué está pasando están los centros psiquiátricos están los centros de tratamiento forzoso para personas usuarias donde hay muchas mujeres y donde incluso antes de la epidemia teníamos ya situación grave mucha discriminación mucha violencia sexual contra las mujeres en el caso específico de las mujeres entonces ampliemos esta discusión escuchemos también de estos movimientos qué es lo que pasa y discutamos cómo podemos evitar que nos vuelva a pasar cómo tener mejores políticas de rendición de cuentas de transparencia de revisar qué es lo que pasa muchas gracias por la invitación y por el espacio muy rico el diálogo muchísimas gracias a ti también bueno ahora Claudia tienes tú la palabra bueno creo que algunas cosas las contesté en el momento de mi participación sobre las visitas sobre que no dejaban entrar muchas cosas sin embargo quiero agregar que si en Colombia y no sé si en otros países se sigue pensando en que la cárcel es la solución para todos los problemas esta problemática no va a solucionarse en Colombia en este momento existe cárcel para las personas que violan los protocolos de aislamiento es la única solución que dieron entonces tú violas este protocolo para la cárcel y como decían antes la idea es sacar personas de la cárcel y no seguir llevando personas pues yo considero para la segunda pregunta el papel de las instituciones yo creo que organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil están haciendo un buen trabajo lo estaban haciendo antes de la pandemia ahora durante la pandemia sino que el gobierno no los ha escuchado también lo dije en mi ponencia ¿sí? no escuchan no tienen en cuenta todas las sugerencias que se dan algo que siempre he querido resaltar y también ha sido mi trabajo es que siempre hemos hablado de la problemática de las personas que están en las cárceles y yo quisiera que en todos estos eventos y cada una de las organizaciones también tuviera en cuenta y así como lo dice Ana de las personas que salen de prisión y hablo en este sentido de mujeres que han salido de prisión en Colombia y por eso están mujeres libres si la problemática dentro de las cárceles es terrible cuando salen de las cárceles lo es aún más las mujeres no pueden conseguir trabajos por antecedentes les entregan a sus hijos por los cuales deben responder los bancos no les dejan abrir una cuenta de ahorros mucho menos hay préstamos para ellas entonces ¿cómo vamos a ayudar a estas mujeres? ¿cómo pensamos en que no haya que no vuelvan a cometer delitos que no vuelvan a la cárcel si la misma sociedad si el mismo gobierno el mismo estado no brinda oportunidades? ¿sí? en este caso mujeres libres se ha unido nosotras mujeres que salimos de prisión nos hemos unido para trabajar por esto y en el mismo grupo la mayoría de mujeres no tienen trabajo lo hacen de voluntad lo hacen de corazón lo hacen porque están sufriendo y porque sufrieron estas vulneraciones y no quieren que compañeras que todavía siguen en las cárceles pasen por esta situación o sea el mayor ideal cuando uno está en la cárcel es salir pero ¿salir a qué? a que sigan vulnerando los derechos a no tener oportunidades a no tener con qué comer con no tener con qué darle comida a mis hijos ni sostenerme con qué pagar un arriendo o servicios hay que tener en cuenta también esta situación no solamente lo que pasa cuando están dentro de las cárceles mujeres libres con el apoyo de corporación humanas están en este momento de pandemia realizando un seguimiento un acompañamiento a las mujeres que están en prisión en la cárcel de Bogotá específicamente porque este acompañamiento como lo dije están sin visitas no tienen para llamar a sus familiares no se puede comunicar pero sí tienen denuncias sí quieren desahogarse quieren hablar de todo lo que les está pasando y las mismas mujeres que salimos de prisión somos las que las estamos escuchando entonces hacemos llamadas hablamos con ellas y los invito que no solamente nosotras lo podamos hacer las organizaciones también pueden hacer esto si se necesita quien lo haga pero se puede hacer si nosotras lo estamos haciendo voluntariamente sin recursos con recursos propios con la ayuda también de corporación humanas y que nos ha brindado eso pues los invito también a pensarlo muchas gracias gracias por la invitación bueno pues antes de darle la palabra al comisionado relató para el cierre de este webinar comentarles que se han respondido casi 80 preguntas en tiempo real y que después de dos horas de iniciar el webinar tenemos a 300 personas conectadas en esta plataforma más las que están en Facebook Live así que podemos concluir que ha sido un webinar muy exitoso y bueno de mi parte comentar que ha sido un placer tener este espacio con el comisionado relator y pues a ustedes Gustavo Silvia Glenda Oscar Ana y Claudia agradecerles muchísimo la participación en este webinar y especialmente agradecerles por su compromiso y por el trabajo que hacen desde sus desde sus diferentes esferas para proteger a esta población así que muchísimas gracias y comisionado por favor tiene la palabra gracias Sofía hemos podido disfrutar de un webinar bastante completo con una riqueza de puntos de vista para poder reflexionar y poder hacer visibles situaciones graves que se dan en materia de derechos humanos para las personas privadas de libertad la pandemia COVID-19 vino a la región en materia de personas privadas de libertad a encontrar sistemas de centros de detención con fallas estructurales muy grandes y esto ha hecho que los estados hagan esfuerzos en cierta medida para poder mitigar el grave riesgo de contagio o de pérdida de vidas en personas privadas de libertad sin embargo esas medidas que se están tomando no son todavía suficientes es importante que cada uno de los estados haga un plan haga una hoja de ruta en la cual establezca una serie de medidas urgentes y otra serie de medidas estructurales para cambiar el modelo de gestión penitenciaria en la región esa hoja de ruta requerirá de una gran capacidad de diálogo de las diferentes autoridades en los estados del poder ejecutivo del poder judicial del poder legislativo porque para implementar alguna de estas medidas urgentes es fundamental coordinar la revisión a veces de normas la revisión de criterios jurisdiccionales y la implementación más eficiente de medidas urgentes no quiero antes de cerrar este webinar también hacer mención del personal que trabaja en los diferentes centros penitenciarios personal administrativo o de seguridad que en forma diligente cumple su función y que arriesga también sus vidas muchas veces con insuficiencia de los insumos médicos de protección así que estamos en latinoamérica viviendo un momento crítico de la pandemia muchos de los estados están llegando al punto de mayor contagio o no han podido detener el alza de la curva por lo que el compromiso de la comisión interamericana de derechos humanos es continuar con todos sus instrumentos dando seguimiento y haciendo visibles situaciones para que haya una incidencia de un enfoque de derechos humanos en todas las decisiones que se toman siendo así quiero agradecer como empecé este webinar a los panelistas por su colaboración por su contribución a este gran desafío creo que han vertido comentarios enriquecedores así que les agradezco su aporte al sistema interamericano quiero agradecer al equipo técnico de la secretaría ejecutiva de la comisión que ha podido llevar a cabo este webinar un agradecimiento especial a Sofía Galván que además de moderadora ha estado coordinando la realización de este webinar y a todos los que nos han seguido de una plataforma así que muchísimas gracias y ha sido un placer poder compartir con ustedes gracias bueno con esto concluimos muchas gracias a todos y a todas y hasta el siguiente webinar muchas gracias a ustedes muchas gracias que estén muy bien hasta luego gracias hasta luego gracias hasta luego gracias 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 gracias